Córdoba, hermosa ciudad de Andalucía. Vamos a mirar todos los sitios turísticos que tiene esta ciudad. Empecemos por el centro histórico. Estoy en el patio de los naranjos. Aquí se compran las boletas para entrar a la mezquita. Estamos en la famosa mezquita. Tiene más de 100 columnas. Se empezó a construir en el año 785. En 1238 fue conquistada por los católicos y se construyó una catedral dentro de la mezquita. Entonces están los dos sitios que se funden en uno solo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad. A tan solo dos minutos de la mezquita encontramos el Alcázar. Es un sitio donde se puede entrar, ver hermosos jardines y además las vistas preciosas de toda la ciudad. Seguimos andando y encontramos la puerta del Puente Romano. Luego vemos el puente que tiene 16 arcos y fue construido sobre el río Guadalquivir. Al fondo tiene la Torre de Calahorra que funciona como un pequeño museo. Pasear de noche por el puente es precioso porque las vistas son hermosas. También se ve la mezquita desde aquí. Ahora vamos a dar un paseo por el barrio La Judería que forma parte del casco antiguo de la ciudad de Córdoba. Estoy en la calle de las flores. Es muy visitada por todos los turistas. Ahora estamos en la calle Pañuelo, que es una calle súper pequeña. Yo creo que tiene menos de un metro de ancha. Ahora estamos en la plazoleta del Soco Municipal. Esta es la sinagoga. Fue construida en el año 1315. Ahora estamos en el Museo del Toro. Esta es la capilla de San Bartolomé. Fue construida en el siglo XIV. Está aquí este árbol que tiene más o menos de 800 a 1000 años de antigüedad. Estos son los patios de Córdoba. Son sitios donde se viene a comer muy bien. Están los flamenquines, el salmorejo, que es lo típico de aquí de Córdoba. Esta es la puerta de Almodóvar. Es de origen árabe y es llamada también la Puerta del Nogal. Fue construida en el siglo XIV. También están las murallas de Córdoba. Ahora nos vamos para el centro de la ciudad. Esta es la plazoleta de Tendinillas. Está a 10 minutos del centro histórico andando. A unos 7 minutos de esta plazoleta encontramos el templo romano. Que fue descubierto en 1950 cuando estaban arreglando el ayuntamiento. Este templo fue hecho en el siglo I o II después de Cristo. Esta es la plaza de Corredera donde hay muchos bares donde la gente viene a pasar un buen rato. A unos 5 minutos de esta plaza encontramos el Cristo de los Faroles. Que es un Cristo muy famoso. La gente lo va a visitar por fe. Ahora estamos en el Palacio de Viana. Es una casa de la nobleza cordobesa. La construyeron en el siglo XIV y fue llamada la Casa de las Rejas. Este es el Boulevard Gran Capitán. Es un sitio demasiado alegre donde hay muchísima gente a toda hora. Ahora vamos para afuera de la ciudad, a unos 10 kilómetros. Son unos 20 minutos en coche. Se llama la ruina de Medina Sahara. Una ciudad musulmana. Este es el museo que la entrada es gratis. Luego esperamos un autobús que vale creo que es 3 euros ida y vuelta. Y nos lleva a las ruinas que quedan en la montaña. Esta ciudad la mandó construir un califa, Abad al-Nasir, para demostrar su poderío. Fue construida en el año 936 d.C. Su nombre es Medina Sahara en honor a la esposa del califa, que ella se llamaba Asahara, que significa flor, flor resplandeciente. Bueno, eso es todo por hoy. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego.